Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En mi serie Minecraft Hardcore Y pues nada, vamos a Estar haciendo un poco lo que vendría a ser ya Ponernos ya más en serios, ¿vale? En serios, más en serios, what the fuck Lo que voy a hacer ahora para empezar El episodio va a ser minar este cuarzo Porque la verdad es que lo miné en el anterior episodio Con lo que vendría a ser el Pico de Siltouch y claro, evidentemente Así no me sirve de nada, ¿me entiendes? Entonces, vale Vamos a... perfecto, lo minamos ahí Lo que quiero es el cuarzo en sí, no quiero la experiencia Sinceramente, así que nada Como dije en el anterior episodio, pues Iba a ponerme más cómodo Iba a ponerme lo que vendría a ser Cojines y tal Y estoy ahora, madre mía, como un rey Espero que me estéis escuchando bien, la verdad Porque si no, vaya F Pero yo creo que sí que me Yo creo que sí que me estáis escuchando bien Entonces, nada gente Espero que os esté gustando la serie, la verdad Yo me lo paso bastante bien Sobre todo, teniendo en cuenta Lo que vendría a ser, ¿no? Que, no sé, es darle a grabar Me pongo a comentar Luego lo edito Y lo subo, no sé Relativamente fácil de hacer Y no tengo como que estar aquí Toda la semana, ¿sabes? Para un episodio O no tengo que estar farmeando Off-cámeras, ¿sabes? Y es algo que me mola bastante Pero, no sé Yo espero que os esté gustando, la verdad Porque si no, vamos mal Pero bueno, ya sabéis que durante el mes de junio Pues vais a tener un vídeo de Minecraft hardcore diario Lo malo de subir Un... bueno, esto lo estoy dando por hecho Como si fuese a conseguirlo, ¿no? ¿Conseguir el qué? Claro, algunos tal vez no lo sabéis Yo tengo que editar ahora mismo 90 vídeos Y grabar 60 Tengo que grabar 60 Y editar 90 Perdón, antes que haya bostezado Pero son las 10 Sigo dormido Y encima me he puesto aquí rodeado de cojines Esto ya es, vamos Pues eso, gente Evidentemente Esto no sé si lo voy a conseguir Tengo literalmente 8 días Si contamos hoy Para hacer eso, ¿vale? Lo de grabar 60 vídeos Y editar Bueno, 60 No, claro, 60 no Porque ya tengo los de Los de Prison Ya los tengo grabados Y los de Skyworks también Vale Solo tengo que editar esto Solo tengo que grabar estos 30 Y luego simplemente Los tengo que editar Que encima Lleva mucho más tiempo que grabar Evidentemente Entonces tengo que editar todos Y exportarlos y tal Antes de El día 1 de junio ¿Por qué? Incluso Incluso un poquito antes Porque el 31 de mayo Por lo que tengo entendido Si mal no recuerdo Ya es un poco Lo que viene a ser Fin de semana ¿Vale? Y el fin de semana Me gustaría dedicarlo A grabar Survival Para que podáis tener Un vídeo diario de Survival Durante toda la semana ¿Sabes? Bueno, claro Un vídeo diario de Survival Durante toda la semana Me encanta como me estoy expresando Me refiero a un vídeo diario Pues cada día ¿Sabes? Que tengáis un vídeo cada día De Survival Esa sería mi intención Aunque tal vez No llegue ¿Vale? Entonces Vale Tenemos por aquí Comparadores Que es lo que quería Por eso he ido a dominar Cuarzo evidentemente Entonces Colocamos aquí Un comparador Perfecto Y ¿Por qué has hecho 16? Porque tenemos 16 shulkers Lo que voy a hacer Va a ser poner un comparador A cada shulker Y luego al lado Poner una lámpara de redstone ¿Vale? A ver Lámpara ¿Cuál es el crafteo? Bueno, necesito glowstone No tengo glowstone suficiente Ni de broma ¿Verdad? O sea, no tengo 16 de glowstone Tengo 13 Vale Voy a ir con el toque sedoso Y vamos a ir a minar glowstone Dries ¿Para qué quieres unas lámparas Conectadas a un comparador? Pues O sea, la intención sería Que si La shulker Tiene algo dentro Que se encienda la lámpara ¿Vale? Esa sería un poco la intención A ver si lo conseguimos Que en teoría es fácil Es colocar eso Y Y ya está Coloco un bloque Y Y encima de ese bloque Coloco la lámpara Y ya está O sea, no me voy a matar A hacer un mecanismo Porque Primero que no sé Y Segundo que Ponerme a hacer pruebas Ahora Me da bastante Me da bastante palo La verdad Vale Vamos a comer Acabo de encontrar un netherfort La verdad Bastante suerte O sea No esperaba encontrármelo Tan fácilmente No sé Ha venido aquí alguien Y lo ha construido Mientras yo estaba haciendo el monger En el ent Ha venido alguien y ha dicho Oye Vamos a construirle aquí Un netherfort ¿Te imaginas? Ahí Abro 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 el chat Y lo que encuentro Es Yo que sé Jugador 2433 Se ha unido Y luego Y luego que se ha ido ¿Sabes? Y ha sido para construir un No sé por qué estoy diciendo esto No lo sé Estoy muy dormido gente Vale Perfecto Vamos a ir Perfecto Vamos a ir por aquí Es que estoy buscando a Glowstone Tío Yo solo quiero Glowstone Vale Perfecto Colocamos un bloque por aquí Subimos 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 Lo que más me preocupa De grabar los 30 vídeos seguidos Es que claro Ahora Yo iré por el sexto Y Claro Lo malo de grabar 30 Es que supongo que llegará a un punto En el que yo Esté cansado ¿No? O sea En el que yo diga No puedo más I can't I don't want ¿Sabes? Y claro Eso evidentemente Es perjudicial para mí ¿Vale? Porque Si yo O sea Yo evidentemente No voy a parar Porque no hay otra opción O sea Tengo que hacerlo sí o sí El Ghast Por favor Guapo No me No me rompas la Glowstone Que acabo de minar Porfa O sea Sería un detalle Buah ¿Vale? Muy bien Otro Ghast Que se fuma Mi bola Perfecto En el anterior episodio Ya golpeé a uno Y se la fumó Pues en este también Muy bien Vale Pues encima rima ¿Sabes? Vale Vamos a Me puedo tirar Bueno si tiro un poco para adelante Me tiro y ya está Me quito media vida Y ya está No No hay ningún problema Mira no me he quitado vida Vale Perfecto Perfecto Bueno ahora sí Y vale Guay Pues lo que estaba diciendo Claro El sexto episodio Pues sí que puedo estar Medianamente energético Y tal Pero cuando lleve 30 Cuando lleve 30 Estaré Buah No sé cómo estaré Espero Y eso es lo que me preocupa Espero estar Al 100% La verdad Porque Me hace gracia Porque luego me decís en los comentarios No Pero No Yo qué sé No trabajes tanto Tío No te lo ocurres tanto Pero vamos a ver gente Que si no lo hago No tenéis O sea Ahora en teoría ya de plantilla Ya de base Deberíais Si me da tiempo A hacerlo todo Deberíais tener 4 vídeos al día Y luego si me da Para grabar survival Deberíais tener 5 ¿Sabes? Entonces es como Pero gente Si no hago Los 5 No O sea Si no hago los 4 de base No vais a tener survival ¿Sabes? Si vosotros queréis survival ¿No? Pues ya está Venga A callar su No sé dónde está el portal Voy a ser totalmente Sincero Voy a ser totalmente sincero Me he perdido La verdad Y Madre mía No lo entiendo No lo entiendo No sé chicos Debería buscar Qué cosas te dan energía Para No sé O qué cosas te reparan la garganta Porque después O sea 30 30 vídeos Si cada vídeo son 15 minutos Supongamos Para redondear un poco Serían Cada 4 vídeos Sería una hora Son 34 Buah Espérate 4 A ver 2 horas Serían 8 4 horas Serían 16 4 horas 8 horas Serían 32 8 horas Serían 7 horas y media Comentando Maravilloso Maravilloso Estupefacto Me encanta No sé por qué lo he calculado Me acabo de deprimir Llevo una Voy a toser O sea Voy a toser Como un campeón No sé cuánto llevo Pero 7 horas y media No llevo Me he deprimido Gente Me he deprimido Me he deprimido 7 horas y media Voy a tener que estar Comentando Madre mía Me he deprimido Oh my god Me he deprimido Gente No sé Me está dando un bajón Joder 7 horas y media O sea que hoy No se sale de la silla Me estás diciendo Eso es lo que me estás Intentando expresar ¿Verdad? A ver 7 horas y media Si me he despertado A las 8 A las 8 me he puesto comentar O a las 8 No no A las 9 A las 9 Después de 7 horas 9 Después de 7 Son O sea 9 de la mañana Buah ¿Por qué me está costando Tanto calcular esto? O sea Me acabo de levantar Ya lo sé Más o menos Más o menos 9 horas Joder Porque de verdad Es que hablar Jugar Comentar Y calcular O sea Tócate los huevos He dicho hablar y comentar Como si fuesen dos cosas Pero es lo mismo Oh my god Estoy pensando Lo juro Sé que no lo parece No sé Es que no sé Ni que tengo que calcular Ya Ah sí Son las 9 7 horas después Serían pues 9 más 7 gente Serían las 4 de la tarde Bueno Hasta las 4 comentando Y No sé Podría hacer un parón Para comer Pues terminaré a las 5 Más o menos A las 5 terminaré Si me porto bien Claro Si me porto bien O sea Hasta las 5 comentando ¿Sabes? Madre mía Y luego Y luego toda la semana Callao Sin decir una palabra Aunque tampoco tengo mucha gente Con la que hablar Pero bueno Estamos en cuarentena Y ya sabéis Pero O sea A callar Porque voy a estar afónico Pero como un campeón Si es que no me quedo Si es que no me quedo afónico Mientras hago los vídeos Claro Evidentemente Vale Vaya Pues nada Ya no podré Cantar en la ducha Lo único malo que le veo ¿Sabes? Ya no podré cantar en la ducha ¿Vosotros cantáis en la ducha, gente? Yo no Yo no canto Bueno Tampoco tengo mucho que cantar Porque cuando me pongo en la ducha Lo que hago es ponerme electrónica Así que tampoco La electrónica que yo sepa No se canta Lo que hago es ponerme electrónica Aprovechar que estoy en la ducha Y ponerme a saltar ¿Vale? Para así Para... Me motivo Me pongo a saltar ¿Sabes? Dentro de la ducha Para ver si me resbalo Y... Y pues eso Es una broma Voy a dejar de... Voy a dejar de decir Que las cosas son broma Porque me pongo muy nervioso O sea, me da asco Me da asco Tener que clarificar Que algo es una broma Es como... Creo que sea sobreentendido Que es una broma ¿Sabes? Entonces creo que No lo voy a decir nunca más Porque... No sé, tío Es como que le quita gracia ¿No? Desde mi punto de vista Vale Eh... Colocamos por aquí Más meses de crafteo Esto está quedando feísimo Lo sé Pero bueno Esto es un pequeño Madre mía Que pesado Los phantoms Por favor Esto es un pequeño Una pequeña base ¿Vale? Aquí no vamos a estar Aquí no es donde vamos a vivir De momento ¿Vale? No es mi intención Así que... Madre mía Yo creo que lo único que combinaría Con shulkers O sea, con el color este De mierda Que tienen los shulkers Así... Morado Morado Mierda, tío Eh... Yo creo que Lo único que combina con esto Es el concreto, tío Concreto Cualquier bloque de concreto Bueno, el blanco Concreto Morado Yo creo que puede llegar a combinar Con este... Con esta mierda Pero lo demás En verdad es cruel, eh En verdad es cruel Porque... O sea, son shulkers, tío O sea, literalmente Eh... Es como tener un shulker Pero lo has matado Y encima lo usas Como recurso para Eh... Guardar ítems Eso es bastante cruel, eh Me parece... Me parece algo Bastante feo La verdad O sea, un poco sádico, ¿no? Eh... Creo yo Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En el siguiente, gente Chao